La gente llega alrededor de una olla de San Corso, como estamos hoy aquí. No hay nada más bonito, nada más gratificante que un sancocho. Este Cucharón llega a Barranca Bermeja a probar el mejor sancocho trifásico que tenemos en la ciudad. Bienvenidos siempre, siempre a Cucharón Viajero, aquí a Barranca Bermeja. Es un gran honor estar aquí con ustedes.